Música Que bueno es saber que tenemos un Cristo que camina No es un Cristo que tiene ojos y no ve Es un Cristo que tiene los ojos grandotes Y nos esta viendo por donde quiera que vamos Y nos acompaña Es un Cristo que tiene boca Y habla Que tiene nariz Y huele Que tiene oreja Y oye Que tiene mano Y anar Es un Cristo vivo mis amados hermanos No tenemos que agarrar el Cristo entre 20 personas Cuidado se cae el Cristo No, no, el Cristo de nosotros no se cae No tenemos que cargarlo Él nos carga a nosotros De gloria en gloria De poder en poder De triunfo en el cielo Señor Y eje Gloria a Dios Los dice el versículo 1 Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberia Y se manifestó de esta manera Estaban juntos ¿Quiénes estaban juntos hermano? Voy a preguntarle a Henry ¿Quiénes estaban juntos en el versículo 2? Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael el de Cana de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otro de sus discípulos En total estaban juntos Una congregación de 7 personas Era una congregación pequeña Ellos fueron a Galilea Porque Jesús les dijo Vayan a Galilea y allí me verán Vayan a Galilea Cuando ellos llegaron a Galilea Ya el Señor los estaba esperando en Galilea Pero ellos En lugar de hacer una vigilia Vamos a hacer una vigilia Para que se manifieste el Señor Porque ya Él está en Galilea Esperándonos No, no, no No hicieron vigilia No hicieron vigilia Para el Señor Ah pero si hicieron otra vigilia Una vigilia Una vigilia que no era para el Señor Sino para los pescados Le hicieron una vigilia A los pescaditos Versículo 3 Mira como dice Simón Pedro Les dijo Cielito Como le dijo Simón Pedro En el versículo 3 Voy a pescar ¿Cómo dijo Simón Pedro? Voy a pescar Voy A pescar ¿A dónde se pesca? En el mar En el mar En el río Yo voy para el río Ay, ay, ay Se emocionaron los apóstoles ¿Y cómo le dijeron los apóstoles? Vamos nosotros también contigo Vamos nosotros Tú vas a pescar Sí Anótame Estoy pegado Voy contigo Perucho Yo también voy A pescar Cuando nosotros decimos Voy para la playa ¿Qué dicen los muchachos? Cuando decimos Voy para la playa Yo también voy ¿Qué dicen los vecinos? Vámonos ¿Qué dicen los amigos? Vámonos Los conocidos Vámonos ¿Será que hay un puestecito para mí? ¿Será que? ¿Será que? No, no, no se preocupe Yo pago mi pasaje Cuando ustedes lleguen Ya yo estoy allí esperándolo Cuando uno dice Voy a cacer Voy de cacería Yo también voy Voy a pescar Yo también voy Voy para el río Yo estoy pegado Ahí voy contigo Pero cuando decimos Voy pel matutino Me voy pel aposento alto En el matutino Ay, no voy Ay Vamos para la vigilia Tenemos vigilia En el aposento bajo La gente no dice voy Ay, eso es muy lejos Tenemos Tenemos Una Una campaña Vamos a hacer una campaña En el estadio Vamos a llenar el estadio Como nunca se ha llenado Van a venir gente De once estados De Venezuela Más la ñapa De los curiosos Que vienen a ver La bendición Aquí el cierre de campaña Hermano Cada uno en lo suyo Nosotros estamos En la bendición Del Señor Amén Pedro Pedro todavía Andaba en las cosas Materiales Pedro Que ya había tenido Tantas experiencias Con el Señor Con el Señor Él tenía que decirle A sus compañeros Hermanos Vamos a hacer una vigilia Porque el Señor Siempre se presenta En la cuarta vigilia Vamos a hacer una vigilia Mis hermanos Vamos a hacer una vigilia No, Pedro No, Pedro no dijo Vamos a hacer una vigilia Pedro Tomó la iniciativa Él dijo Voy a pescar Y como dijeron Los compañeritos Nosotros también Vamos, vamos ¿Quién dijo miedo? Ahí vamos contigo Perucho Hermano Jesús No los mandó A pescar Si el Señor Te sacó Del taxi Es para que tú Vivas de rodilla En la presencia De Dios Repartiendo Tratado Visitando A los enfermos Visitando La cárcel Visitando La policía Visitando Los hospitales Visitando A los vecinos Acompañado De tu esposa Haciendo La obra De Dios Él te sacó De los aviones Hermano Puerta No puedes estar Pensando Ay cuando yo Volaba los aviones Ay cuando yo Y cuando yo Aterrizaba Y cuando yo Le daba A la vuelta El avión Así Haciendo Acrobacia En las fuerzas Aéreas Ay yo Tengo ganas De ir Echar una Voladita No Ya el Señor Me sacó De ahí Hermano Ya yo No puedo Andar con las Patas para arriba Y la cabeza Para abajo Como los maromeros En el circo Ya el Señor Nos sacó De allí Ahora nosotros Vamos a hacer Vigilia A reforzar Los matutinos A gritar Aleluya Y gloria A Dios En las Campañas A gozarnos En las Vigilias Internacionales Por la Y dice el versículo Continuando con el mismo versículo Tres fueron y entraron En una barca Y aquella noche No pescaron Nada Que barbaridad Los discípulos Los siete discípulos Que Jesús le ha dicho Los espero en Galilea Se metieron a la barca Todos dijeron Quien dijo miedo Vámonos a pescar Toda aquella noche Y no pescaron nada No valió la experiencia Conocer el mar Nada 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 Toda una noche Y dice el versículo Cuatro Cuando ya iba Amaneciendo Se presentó Jesús En la playa Mas los discípulos No sabían Que era Jesús Una vida Mis amados hermanos Sin resultado Eso trae caos En el hogar Trae caos Inclusive en la iglesia Estos discípulos Que habían pasado Unos momentos Tan emocionantes Como saber Que Jesús Había resucitado Y que Jesús Los estaba esperando En aquel lugar Prefirieron lo más tranquilo Irse a pescar No hay problema Nosotros sabemos Lo que es la pesca Ya sabemos Que lo que Está en la ribazón Y toda la noche La pasaron Y no consiguieron Absolutamente nada Jesús Yo creo que ellos Esa madrugada Cuando ya iba Amaneciendo Recordaron Las palabras De Cristo Que le dijo Sin mi Nada podéis Hacer Y así sucede Muchas veces En nuestras vidas Evangelizamos Vamos para acá Y vemos que los resultados Se vuelven como inútiles Y es porque nosotros No nos dejamos Acompañar Por el Espíritu Santo De Dios El que nos guía A nosotros A toda verdad Estar haciendo un trabajo Sin la bendición de Dios Aunque parezca Que es un trabajo De Dios Eso es peligrosísimo Nosotros Todo lo que hagamos De palabra O de hecho Debemos hacerlo Para que La gloria de Dios Sea dada Para honra y gloria De su nombre Pimón Pedro Los discípulos Los siete Todas Amaneciendo El sol Viene amaneciendo Se miran la cara Uno con otro No hemos conseguido Nada Y para cuando Ya viene amaneciendo Se presenta Jesús En la playa Y que sucede No reconocen Al Señor Porque cuando uno Cada día Se va apartando Y se va alejando De las actividades De congregarse De leer la Biblia De los matutinos De conversar Con los hermanos Y cada día Nos vamos alejando Y nos estamos Ocupando En las cosas cotidianas Viene el Señor Y a veces No lo reconocemos Hay personas Que todavía En estos años Que tenemos Aquí en los matutinos No saben que Jesucristo Todos los días De lunes a viernes Está con nosotros En la mañana Al amanecer Aquí con nosotros En los matutinos Bendito que es el Señor Y son pastores De otra organización Y nos miran Desde lejos No reconocen Que el que está Aquí es Jesús ¿Cómo no va a estar Aquí es Jesús? Si los enfermos Son sanados Si los hogares Vuelven a la normalidad Los muchachos Que andaban Bajo la droga Son convertidos Hay un avivamiento Se habla de Jesucristo Y todavía nos miran Como forma sospechosa Eso no puede ser Jesús Confunden a Jesús Jesús llegó Al amanecer No deje pasar Toda su vida En oscuridad En esta mañana Esta semana Que comienza Jesús Ha resucitado Él no está en la tumba Él no está en la cueva No está No está mirando Los lienzos Él resucitó Haga como hicieron Aquellas mujeres Salieron corriendo Y los discípulos Le dijeron Están locas No le creemos Si Jesús Resucitó Tenemos esta semana Una gran bendición A nuestro pastor Nuestro hermano Puerta con nosotros Todos los días Vamos a aprovechar Toda esa bendición Para la gloria Del Señor Cuando Cuando en nuestra vida Las cosas no den resultado Tenemos que examinarnos Dice que Jesús Llegó y le dijo Hijitos Tenéis algo de comer Ellos le respondieron Que vamos a tener Si no pescamos nada No tenemos nada ¿Por qué? Porque el Señor Siempre quiere conseguir En nosotros Fruto Hago esto No me resulta En el trabajo No me resulta La mujer Tengo problema Tengo problema Con los hijos Estoy angustiado Estoy desesperado No consigues nada Pero el amanecer Ya llegó Jesús no está Para regañarnos Mire con que ternura Les dijo a los discípulos Hijitos Tenéis algo de comer ¿Qué habéis hecho Toda la noche? Ellos le dijeron No tenemos nada ¿Qué vamos a tener? No tenemos gozo No tenemos alegría No brincamos No saltamos No sentimos el fuego Porque estamos separados Del Señor Pero agarre usted la Biblia Póngase a orar Véngase a los matutinos Y brinque con nosotros Como usted va a tener Mucho que decir Estuve los matutinos Tremendas instalaciones Tremendos reflectores Hay muchas cosas Que contar Bendito sea el Señor Nuestro Señor Nos quiere ayudar Él es nuestro ayudador Él es nuestra sombra Él es la sombra Nuestra mano derecha Versículo 6 Jesús le da indicaciones Hay que seguir las indicaciones Cuando ve que la vida No está fructificando Hay problemas Todos Vamos a escuchar a Jesús Que le dijo Jesús Cuando ellos le dijeron No No conseguimos nada No conseguimos nada Toda la noche Jesús le dijo Echa la red A la derecha De la barca Y hallaréis Las indicaciones Hay que seguirla Hallaréis Véngase a los matutinos Y vaya al gozo Véngase a los matutinos Váyase Haga los planes Para el 30 de agosto Brámano Juan 30 de agosto La gran concentración Aquí en el estadio Haga planes Una semana de tour En Guanare Aquí con nosotros Los matutinos Vean las instalaciones Vas a conseguir Y hallaréis Entonces Que bueno Que ellos la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces En tu nombre Echaremos la red Si es a la derecha Pues a la derecha Lo tiramos Si es a la izquierda Lo que el Señor mande La obediencia Es tan perfecto Que Dios les bendiga Esta semana Es una semana De victoria Para cada uno De nosotros Agárrela Es para usted ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Jesucristo Amén Juan capítulo 1 21 Juan capítulo 21 Versos 10 Y 11 Dice Jesús le dijo Trae de los peces Que acabáis de pescar Subió Simón Pedro Y sacó la red A la tierra Llena de grandes peces 153 Y aún siendo tantos La red No se rompió Alabado Sea el Señor Jesucristo Amigos y amigas Hermanos y hermanas Nosotros Estamos hablando De Jesucristo Jesucristo Está vivo Cristo Como explicábamos Ayer en la clase De la escuela dominical Un hecho comprobado La resurrección De Cristo Cristo fue El único cadáver Que se levantó Que resucitó Y él Lo demostró Apareciéndose Por 40 días Indubitablemente A los apóstoles Pero llama la atención Que después que Cristo trata Con una persona Después que Jesús trata Con usted Es para que usted Ore Clame Ayune Se congregue Vigila Asista a los matutinos Asista a la lectura bíblica Pero La atención Llama mucho Porque después que Jesús trató Con los apóstoles Se fueron A las cosas materiales Se fueron a pescar Y no pescaron nada Tremendo mensaje Ahí dice Que Jesús le dice Traen Traigan de los peces Que acabaron De pescar Traiganlo De ese cuenta Hermano y hermana Amigo y amiga Que la Biblia dice En Juan capítulo 15 Yo soy la vid Mi padre es el labrador Y ustedes los pámpanos Sin mi Nada Podéis Hacer Ellos se fueron A pescar Pero sin las Instrucciones De Jesucristo Sin la presencia De Cristo Sin la presencia De Cristo Usted Haga lo que haga No va a lograr Nada No va a obtener Nada La abundancia De peces La abundancia De bendición La abundancia De finanzas La abundancia De sanidad De milagros Lo trae O lo hace La presencia Del Señor Jesucristo Ellos no pescaron Nada Jesús dice El que no es Conmigo Contra mí Es Y el que no recoge Conmigo Desparrama Ellos salieron Desparramados No recogieron Nada Porque no Esperaron La presencia Del Señor Jesucristo Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Todo lo podemos Pero en Cristo Y Jesús le dijo Traigan Los peces Que han sacado Tremendo Cuando uno Predica la palabra Del Señor Se entregan Muchos peces Valiosos Muchas almas Se entregan A Jesucristo Y esas almas Lo traemos A Jesucristo En oración En ayuno Lo intruimos Le enseñamos La palabra Todos los días Hasta que el Señor Jesucristo Venga Amigo y amiga Usted sin Jesucristo No va a lograr Nada No va a tener Nada Como explicó Nuestro hermano Puertas Nuestro Cristo Nos carga a nosotros Nos sostiene a nosotros Nos lleva a nosotros Y Cristo quiere Entra en su vida Y también Llevarlo a usted Amigo y amiga Dios te bendiga Y Dios te guarde Aleluya Bien amados hermanos Y amigos Estamos estudiando En esta preciosa mañana Los milagros de Jesús Estos son milagros Que el Señor Hizo Y aún Lo sigue haciendo Porque el dice Que el es el mismo Ayer Hoy Por todos los siglos Los versículos Que me corresponden El versículo 12 Y el versículo 13 Dice Le dijo Jesús Vení Comé Y ninguno Y ninguno De los discípulos Se atrevía A preguntarle A preguntarle Tú quién eres Sabiendo Que era el Señor Vino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio A sí mismo Del pescado Bendito sea el Señor Que Que maravilloso Lo que estamos viendo Aquí Y es que el Señor Después de todo Después de Del gran milagro Que el hace Porque fíjense Los discípulos Ellos estaban Acostumbrados A la pesca Ellos estaban Ese es el trabajo De ellos Y mire Lo que el Señor Hizo con ellos Les dio una gran lección Se ve allí Amados hermanos Y amigos Que El Señor Nos enseña A nosotros De muchas maneras ¿Verdad? Hay personas Que quieren hacer Su propia voluntad Y entonces Por eso Les salen mal Las cosas Que están haciendo Entonces Pero las personas Que hacemos La voluntad de Dios Que nos dejamos Llevar Por lo que el Señor Nos dice ¿Verdad? Recibimos las Ordenes del Señor Y hacemos como Él nos dice Entonces estoy seguro Que el Señor Nos va a ayudar El Señor Nos va a bendecir De hecho Pues ya Nos ha bendecido Muchísimo Pero seguimos Esperando Muchas bendiciones Que el Señor Tiene preparado Para nosotros Allá hay una invitación Que el Señor Les está haciendo A su discípulo Y Él los invita A que vengan Y que coman Junto con Él Es la invitación Que hoy día El Señor También le está haciendo A la humanidad Te está haciendo Hoy a ti Amigo Y amiga Que me estás Escuchando Que vengas A Él Y comas Con Jesús Como lo dice La Biblia En Apocalipsis 3.20 Y aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Le entraré A Él Y cenaré Con Él Y Él conmigo De manera que El Señor Hoy Te está invitando Para que vengas Y coma Con Él Dios le bendiga Y Dios le guante Me corresponde El versículo 14 El capítulo 21 Dice Esta era Ya La tercera vez Que Jesús Se manifestaba A sus discípulos Después De haber Resucitado De los muertos La resurrección De Cristo Es un poder El apóstol Pablo Dice que si Jesucristo No hubiese Resucitado Vana sería Vuestra fe Hay testimonios Evidentes De que Cristo Resucitó También Lázaro Resucitó Pero Lázaro Murió Muchos Hombres y mujeres Este Saborearon La resurrección Pero murieron En cambio Jesucristo Resucitó Ya para Vivir eternamente Y para siempre Como dueño El dador De la vida Murió Una vez Por todas Y resucitó Para vivir eternamente Para siempre Y para salvarnos A nosotros Del mal Del pecado Y confesamos Que Cristo Así como se manifestó A su discípulo Se manifestó A María Hoy se manifiesta A nosotros A través de su palabra Dando testimonio Que el Evangelio Es poder de Dios Para salvación Primeramente Al judío Y también Al griego Entonces El Evangelio Es poder Que Dios Nos bendiga Amén Amén Continuamos Con esta Bonita enseñanza Recuerde que estamos Estudiando Las apariciones De Jesús En esta oportunidad Se le aparece A siete De sus discípulos Después De haberle Enseñado La palabra Del Señor Los discípulos Están pescando Luego que Ya han explicado Los pastores Comienza Una conversación Muy linda Con Pedro Apacienta Mis ovejas Es el título Que tenemos acá Versículo 15 Del capítulo 21 De San Juan Dice Cuando hubieron comido Jesús dijo A Simón Pedro Simón hijo de Jonás Me amas Más que esto Él respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Y él le dijo Apacienta Mis Corderos El Señor Jesucristo Viendo la actitud De sus discípulos Le hace una gran Pregunta A Pedro Y quiero resaltar Esta pregunta Porque él fue puntual Diciéndole Después que Tuvieron esta Bonita comida Un desayuno A la orilla De la playa Le dice Simón hijo de Jonás Me ama Más Que esto Y la pregunta Puntual es Me amas Más Que esto Que es esto Lo que ellos Estaban haciendo Su propia vida Su vivencia Recuerde que Ellos vienen De El Señor Los rescata Prácticamente De sus labores Trabajando A la orilla Del mar Y eso estaba En su corazón Y Jesucristo Va directamente Al corazón De Pedro Diciendo Me amas Más Que esto Esta pregunta Debe ser Muy significativa Para nosotros Porque Cuantas personas Hoy el Señor Los está llamando Para hacer su obra Y les dice Me amas más Que el taxi Me amas más Que tu empresa Me amas más Que tu profesión Me amas más Que tus labores Y aún que tus riquezas Que bonito Cuando nosotros Somos confrontados Con el Señor Jesucristo Y aquí el Señor Jesucristo Está confrontando A Pedro Diciendo Me amas más Que esto Me amas más Que la comida Me amas más Que la pesca Me amas más Que tu barca Pedro El Señor Le dice Me amas más Que esto Pedro Le responde Le dice Si Señor Tu sabes Que te amo Él le dijo Apacienta Mis corderos Esto es Cumple Con el ministerio Que te he Encomendado Recuerde que el Señor Jesucristo Le había entregado Un ministerio A Pedro Así como hoy Nos lo ha entregado A nosotros Y esa misma pregunta Es para nosotros Como pastores Para nosotros Como ministros Para usted Que nos está viendo En cualquier parte Del mundo Me amas más Que esto La Biblia Nos enseña Una historia Y quiero Rápidamente Darle algunos Algunos toques Y es la historia Del joven rico Se acerca a Jesucristo Y le dice Maestro bueno Que haré Para heredar La vida eterna Jesucristo Le da los parámetros Para hacer Y él dice Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Y él le dice Pero te falta Una cosa Vende lo que tiene Repártelo A los pobres Y tendrás tesoro En el reino De los cielos Ven Y sígueme La Biblia La Biblia dice Que él se fue Triste Porque tenía Muchas riquezas Amaba Las riquezas Y esta pregunta Que el Señor Le hace a Pedro Es muy Pero muy Significativa Diciendo Pedro Hijo de Jonás Simón Hijo de Jonás Me amas Más que esto Él le responde Pero luego viene La segunda vez Dice Volviendo a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás Me amas Jonás Perdón Pedro Le respondió Si señor Tú sabes Que te amo Él le dijo Pastorea Mis ovejas Le dice Cumple Con el ministerio Esa palabra Es para ti Es para mí Cumplamos Con el ministerio Que Dios Nos ha entregado Luego le vuelve A preguntar El pastor Continúa Con la enseñanza Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Vamos ahora A la conclusión Estamos listos Para presentarles A todos ustedes La conclusión Del matutino El día de hoy Ya el pastor Jaime Vanz Puertas Está preparado Para darnos a conocer La lección Que será en Marcos Capítulo 16 Versículo 14 Y 15 Ahí estaremos Haciendo el cierre De este glorioso Matutino Para la lectura De la palabra Del señor Tenemos al pastor Henry Aldar Adelante Pastor Henry Finalmente Se apareció A los once Mismo Estando ellos Sentados A la mesa Y les reprochó Su incredulidad Y dureza De corazón Porque no habían Creído A lo que le habían Visto Resucitado Y le dijo Y por todo el mundo Y predica El evangelio A toda Criatura Oremos Padre nuestro Que estás en los cielos Te alabamos Te bendecimos Ha llegado el momento De la conclusión Que esta palabra Toque el corazón De que nuestros hermanos Y amigos Usa mi pastor El doctor Jaime Vanz Puerta En el nombre De Jesús Amén Toda la gloria Sea para el señor Hemos estado Hablando acerca De las Apariciones De Jesucristo Y me di cuenta Que cada una De las Apariciones Del señor Era con un Propósito No es Aparecerse Por aparecer Si aquí estoy Si no me han visto No Cada Aparición Del salvador Del mundo Que hizo A sus Disípulos Fue Con un Propósito Hoy El señor Se sigue Apareciendo Probablemente Alguien Que nos Oye Disertando Acerca De las Apariciones De Cristo Ay Que bendición Tan grande Que privilegio Tan grande Que hace Dos mil Años El señor Se aparecía Se le apareció A María Magdalena De la que había sacado Siete demonios Se le apareció A los siete Allá en la orilla Del mar De Galilea Se le apareció A los once Mimo Estando Ellos Sentados A la mesa Es lo que acabamos De leer Y les Reprochó Su dureza E incredulidad De corazón Porque No Habían Creído A los Que le habían Visto Resucitado Cuando nosotros Leemos Y explicamos Estas cosas Mucha gente Estará Pensando Ay Que privilegio Tan grande Que el señor Se les apareció Ay Si el señor Se me hubiera Aparecido A mi Yo no sería Duro De corazón Pues sabe una cosa Hoy El señor Se está apareciendo En vuestros Móviles En vuestros Teléfonos Celulares Hoy el señor Se está apareciendo En la pantalla De tu televisor Hoy el señor Te está apareciendo A través de tu radio Vas en el vehículo Y el señor Hoy ha aparecido Para hablarte Personalmente No te lamentes Que no estuviste Presente Hace dos mil años Disfrutando Disfrutando De aquellas Apariciones Hoy El señor Se está apareciendo Más que ayer ¿Por qué? Porque vamos De gloria En gloria De poder En poder Antes se le apareció A siete A María A los once Faltaba Judas Que ya estaba En el infierno Ya se había guindado Por el cuello Pero hoy Se está apareciendo A millones Y millones Amén 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 Acaban de reportar Que tenemos Más de 581 Millón De usuarios Que entran Y salen Al portal A ellos Se les está apareciendo El señor A través De las páginas Del portal Mostrándoles Su amor Su misericordia Su poder Su respaldo Que está Con nosotros Todos los días Hasta El fin Del mundo Me llama la atención Amados hermanos Que esta vez Se le apareció A esos Once Los once Apóstoles Que estaban En pie Se les apareció El señor Ah pero no Para felicitarlos No para decirles Que bueno Muchachos Que ustedes Estaban esperando Mi resurrección Que bueno Que bueno Que ustedes Creyeron A la palabra Que yo les Dije Que bueno Que ustedes Creyeron Al mensaje Que trajeron Las mujeres Que fueron A la tumba Al amanecer Del primer Día De la semana Que bueno Que ustedes Han aceptado Mi palabra Como fiel Y verdadera Yo nunca Les he mentido Y ustedes Saben Que yo no Puedo mentir ¿Por qué? Porque yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene Al padre Sino por mí No se presentó El señor Esta vez Para felicitarlos Para decirles Que bueno Que ustedes Son fieles No Se presentó Para reprocharles Su incredulidad Y dureza De corazón Porque no Habían Creído A los que Le habían Visto Resucitado Hoy El señor Se está apareciendo En tu hogar Te está hablando A través De tu televisor Te está hablando A través De tu radio Te está hablando A través De tu móvil A través De tu teléfono Celular El señor Te está hablando Para decirte Al final Lo mismo Que le dijo Aquellos apóstoles Hermano Aunque les Reprochó La incredulidad Aunque les Reprochó La dureza De corazón Pero el señor Los comisionó Y ahí Eso me conmueve Que el señor Tuvo que usar Aquellos Hombres Incrédulos Tuvo que usar Aquellos Hombres Duros De corazón Hoy Quiere usarte A ti Que eres Sensible Hoy Quiere usarte A ti Que lloras Cuando oyes Cuando oyes La palabra Del señor Cuando el espíritu De dios Viene Y te Quebranta Si usó Aquellos Hombres Incarédulos Y duros De corazón Hoy Nos está Usando A nosotros Cielito Hoy Te está Usando A ti Con tu presencia Le estás Predicando A toda la Tierra Que Dios Te bendiga Pastor Pastora Que vienes A ayudarnos A enviar Este mensaje Para todas Las naciones El propósito Ayer Fue Criticarlos Regañarlos Exhortarlos Amonestarlos Corregirlos Pero hoy Viene Animarnos Para que sigamos Predicando Este evangelio A todas Las naciones Estás De acuerdo Cielito Estás De acuerdo Gloria a Dios Gloria a Dios Me corresponde El versículo Nueve Dice Habiendo pues Resucitado Jesús Por la mañana El primer día De la semana Apareció Primeramente A María Magdalena De quien Había Echado Siete Demonios Empezando El capítulo 16 Verdad Dice que Cuando pasó El día de reposo Fueron María Magdalena María la madre De Jacob Y Salomé Fueron Tres mujeres Las que fueron Al lugar Donde habían puesto Al Señor Jesucristo Pero aquí Está narrando Que habla Donde El Señor Se le aparece A María Magdalena Bien decía El pastor Que de ella Echó Siete demonios Y también Hemos escuchado Que el pastor Nos enseña Que el que Al que mucho Se le perdona Mucho ama Yo sé Que a lo menos Pienso yo No sé Si a las Estas tres mujeres Iban caminando Con el mismo propósito Pero a las demás Quizás a aquella Les entró temor Como estaban pensando Quién nos moverá La piedra Se quedaron Esperando más atrás Pero esta fue Más valiente Y fue la que se Introdujo Hacia adentro Verdad Yo creo que fue así Porque si estaba diciendo Que se le apareció A María Magdalena Quiere decir Que las otras Tuvieron miedo Y se quedaron Esperando a ver Qué pasaba Mientras que esta Fue más valiente Y se adelantó ¿Qué quiere decirnos Al Señor A nosotras Las mujeres En estos momentos Que tenemos que tener Esa valentía Tal cual Como lo tuvo María Magdalena No tener temor Debemos esperar Que el Señor En todo tiempo Se nos aparezca Tenemos que tener Esa valentía Verdad De buscar Y también Tenemos que tener En cuenta Muchas personas Que tienen a un lado Las mujeres Tienen a un lado A las mujeres Si estas fueron Las primeras A quien el Señor Se les apareció No tienen Por qué tener En poco A las mujeres Porque si no ha sido Por ellas El mensaje De la resurrección No se hubiese manifestado Hay que saber Que en las congregaciones Las misiones Las iglesias Oigan ustedes Que tienen pisoteadas Las mujeres Y que le tienen La boca con un tirro Para que no prediquen Para que no hablen Que solamente tengan Orejas para escuchar Aquí tienen que tener Cuidado y tener presente Que la misma palabra Dice que quienes Llevaron el mensaje De la resurrección Fueron las mujeres Y que la mujer Fue aquella Que escuchó el mensaje De palabra del mismo El Señor Que aquí estaba Y usted tiene que Tener presente Que a su lado La mujer Así como siempre Se dice la preguntita Que dicen las mujeres Que dicen los maridos Tienen que tener presente Que cuando la mujer habla También tiene la razón En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Versículo 10 Dice Yendo ella Lo hizo saber A los que Habían estado Con él Que estaban Tristes Y llorando ¡Gloria a Dios! Vemos que mujer Tan bendecida ¿Verdad? María Magdalena El Señor Se le apareció ¡Gloria al Señor! Y fue aquella mujer Que yo veo acá Una actitud evangelista Porque esta mujer Al ver aquello No se quedó callada Sino que corrió A decirle A los demás ¡Gloria a Dios! Que Jesucristo Había resucitado Que Él vive ¡Gloria al Señor! Entonces vemos Que Dios puede usar Así a un niño A un hombre A una mujer ¡Gloria a Dios! Vemos que esta mujer ¡Gloria al Señor! Fue la que llevó El mensaje De que Jesucristo Había resucitado Entonces hoy en día Como decía mi hermana No debemos O no deben ¡Gloria al Señor! Algunos pastores Discriminar A las mujeres ¡Gloria a Dios! Hay iglesias Donde no se permite Que la mujer Hable Dice que Que tiene que callar Porque si Tiene que hablar Solamente el hombre Que la mujer Debe callar Pero amigo Que me escuchas Hermano ¡Gloria a Dios! Si tú tienes este pensar Déjame decirte En el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! De que Una mujer Llena del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Dios puede hacer Cosas grandes Con esa mujer Porque yo misma Para la gloria del Señor He visto milagros De Dios He visto el poder La gloria de Dios Manifestada Cuando me meto En la presencia Del Señor Puedo ver maravillas ¡Gloria a Dios! Así, hermana Tú que me escuchas Si tú te metes En la presencia De Dios Dios puede usarte De una manera poderosa Dios puede Hacer gloria a Dios Que almas Lleguen arrepentidas A los pies de Cristo Puede hacer Que paralíticos Se levanten Porque tú y yo Hermana Tenemos el poder De Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alabado sea Dios Entonces no nos tengan En pocos pastores ¡Gloria a Dios! Nosotras también Aunque nos veamos A veces calladitas Por allí ¡Gloria a Dios! Cuando nos metemos De verdad En la brecha Con el Señor Podemos ver Cosas grandes ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quizás muchas veces No se ven hermanas En las tarimas Pero vemos hermanas Trabajando en la obra Del Señor En la cocina Ayudando A la pastora ¡Gloria a Dios! Esas mujeres Son mujeres De Dios Mujeres virtuosas ¡Gloria al Señor! Que no deben Tenerlas en pocos Sino ¡Gloria al Señor! Tomarlas en cuenta Porque en cada uno De nosotras Hay un poder Sobrenatural Que es el poder Del Espíritu Santo De Dios Amén ¡Gloria al Señor! 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 El verso 11 dice Ellos Cuando oyeron Que vivía Y que había sido Visto por ella No Lo creyeron Vemos que El versículo este Es maravilloso Ellos cuando oyeron Que vivía Sabemos que las mujeres Después que ellas Regresaron del sepulcro Y que el ángel Les dio Las buenas nuevas A ellos Para que Anunciaran la palabra Ellas se fueron Corriendo Corriendo Donde ellos Estaban Y le dijeron Que Jesús Vivía Y que había Resucitado Dice el verso Y que había sido Visto por ellas O sea que ellas Eran Las primeras Los primeros testigos Que vieron Como el Señor Había resucitado Porque ellas Fueron a la tumba A llevar especies Aromáticas Al Señor Pero cuando Ellas Estaban ahí Dice que se aparecieron Dos varones Con vestidura Resplandeciente Y le dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive No está aquí Ha resucitado? Que maravillosa Noticia Tan grande Que ha marcado En manos Al mundo entero Esta palabra Bendito sea el nombre Del Señor Ellos En el momento Cuando ellas Le dijeron Ellos pensaron Que ella Les hablaban Locuras Que no podían Creer Pero la sorpresa Y la maravillosa Noticia Fue cuando Ellos fueron Al lugar Donde Para verificar Lo que las mujeres Habían dicho Y entonces Fueron Y dieron la noticia Y se dieron cuenta Que si era verdad Que el Señor Se había levantado Que el Señor Había resucitado Que ya no estaba allí Por eso Cristo vive Amado amigo El Señor No se quedó Postrado En la tumba Él resucitó Y vive Para siempre Aleluya Y por eso Él se mueve Y está en medio Nuestro Para bendecirnos Bendita sea La gloria de Dios Que Dios nos bendiga Gloria a Dios Dios nos bendiga Me corresponde El versículo 12 Dice Jesús se aparece A dos de sus discípulos Dice Pero después Apareció En otra forma A dos de ellos Que iban de camino Yendo al campo A lo mejor Estos dos discípulos Iban al campo Verdad A lo mejor Iban hablando Extrañando al Señor Verdad Pero cuando de repente El Señor Se les aparece Ellos a lo mejor No lo podían creer Porque ellos Lo vieron morir Entonces Ellos viéndolo A lo mejor Se quedaron impresionados Dijeron No puede ser El Señor El Señor vive Entonces Dice el versículo 13 Ellos fueron Y lo hicieron saber A los otros Ni aún A ellos Creyeron Ellos impresionados Fueron a contárselos A los demás Pero que pasó No lo creyeron A lo mejor Dijeron Le dijeron No, usted es tan loco Que está vivo No Entonces O sea Era un milagro El Señor El Señor es un milagro El Señor Jesús Es un milagro Él no está vivo Él no está muerto Él está vivo Amén ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros debemos creer En el Señor Ellos fueron Y le hicieron saber A los otros Y ni aún A ellos creyeron ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros debemos Creerle al Señor Lo que para nosotros Es imposible Para Dios Todo es posible Amén Y le bendiga Amén Que hemos creído En tu palabra Que hemos creído En tu palabra Hemos recibido La orden Hemos recibido De predicar El Evangelio De predicar En todo el mundo En todo el mundo A toda criatura A toda criatura El que creyere El que creyere Quien fuere bautizado Fue y fuere bautizado Será salvo Será salvo ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación Salvo del infierno Del tormento eterno Todo el que cree Es salvo Tiene la vida eterna En este momento Voy a entregarlos A todos al Señor Ni uno solo Le voy a dejar Al maligno Ni un mosquito Le voy a dejar Al diablo Aviéntense la mano Sobre el corazón Todos Y el hermano puerta También Ah Incline su cabeza Conmigo Y vamos a orar Orar es hablar Con Dios Cierre sus ojos No me mire Y repite esta oración Con todo el alma Y fuerte Que nos oigan En el cielo Diga conmigo Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento He oído tu palabra Señor Jesús Yo reconozco Que soy pecador Que he vivido Lejos de ti Pero hoy vengo Arrepentido Arrepentido Humilde como un niño A pedirte perdón Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Tú moriste Tú moriste Por nuestros pecados Éramos nosotros Quienes debíamos morir En la cruz del Calvario Tú ocupaste nuestro lugar Para darnos vida eterna Tú fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Conforme a las Escrituras Subiste a los cielos Y estás sentado A la diestra del Padre Preparando un lugar Para nosotros los creyentes Gracias Dios mío Por haber enviado A tu Hijo Jesucristo A buscar y salvar A los pecadores Señor Jesús Yo confieso con mi boca Que Tú eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo Y ahora te pido Que entres a mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Lava todos mis pecados Con Tu sangre Perdóname Señor Por haberte ofendido Por haber desobedecido Por haber desobedecido A Tu Palabra Hoy vengo arrepentido Y te invito Que entres a mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Lava todos mis pecados Con Tu Sangre Con Tu Sangre Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo En la Nueva Jerusalén Escribe mi nombre En el libro En el libro de la vida En el libro de la vida Sálvame Señor Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Injértame En la familia de Dios Señor Jesús Dame el gozo de la salvación Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Gracias Jesús Por haberme salvado Quédate en mi corazón Para siempre Yo te recibo Como mi único salvador Dios mío Recibeme como Tu Hijo Para siempre Oh gloria a Dios Dios es mi Padre Y yo soy Su Hijo Para siempre Soy salvo Tengo la vida eterna Y mañana cuando yo muera Vendrán los ángeles de Dios A buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial Soy salvo Oh gloria a Dios Tengo la vida eterna Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree No me avergüenzo De Jesucristo Porque es mi salvador Mi hermano mayor Mi amigo Mi ayudador Mi compañero Gracias Jesús Por haber entrado En mi corazón Soy Tuyo para siempre Amén Y amén 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 Amén